Buenas tardes y bienvenidos a Si de comer se trata. Mi nombre Juan Manuel Romero, tu nutriólogo y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña Jorge Tave quien nos va a platicar acerca de cómo tener una calidad de vida por medio del deporte y además llegar a correr un maratón. También nos acompaña nuestra psicoterapeuta de cabecera María José González, quien nos va a platicar sobre las familias de las personas que padecen algún trastorno de la alimentación. Además tenemos una receta muy práctica que te ayudará a tener una mejor calidad de vida. No te despegues, estamos iniciando Si de comer se trata. Comenzamos. Tener un estilo de vida saludable no solamente implica el tener una buena alimentación, sino también el ejercicio es parte fundamental de tener buenos hábitos. Es muy importante entonces tener el ejercicio como un estilo de vida para que de esta manera podamos alcanzar la salud. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial que nos va a platicar acerca de lo importante que es hacer ejercicio en la vida cotidiana y sobre todo que es un chavo que a su corta edad, además de ya correr maratones, es un ejemplo para todos nosotros que nos va a enseñar cómo tener una mejor calidad de vida por medio de hábitos correctos. Coco, cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Encantado que estés aquí. Me digo, te conozco desde que eres chiquitito y qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tú eres el ejemplo para todas las personas que nos están viendo. Te invito con toda la intención de presumirte, de presumir una persona responsable, una persona que hace ejercicio, que se alimenta correctamente, que es disciplinado y bueno, y de eso se trata el día de hoy, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de tu vida. ¿A qué hora te levantas? Pues mira, de lunes a viernes, cinco y media, cinco y cuarto de la mañana. Empiezo a entrenar a seis de la mañana. Los sábados, pues depende, depende en dónde toque el entrenamiento. Si es volcán, pues hay que llegar a las siete de la mañana y es como una hora y media de camino. Entonces, pues ahí le vamos modificando. ¿Desde qué edad empezaste a correr? A correr? Pues veinticinco años. Desde los veinticinco. ¿Quién te inculcó, quién te metió en el rollo de correr? Pues yo así como me... siempre he sido muy deportista, ¿no? Y jugué tenis, anduve en bici de montaña y regresé al tenis, jugué doce años hockey en hielo y este... pues hace dos años y medio corría muy poquito, veinte minutos, dos kilómetros y no podía más. Y este... pues me quise meter en una carrera de diez kilómetros, la del Sport City y... pues me empecé como a medio preparar en la banda. De ahí un cuatazo que es Hugo de la Peña, pues me dijo que corría en un grupo y me dio una sorpresa del grupo, que es un grupo enorme, con Sergio Jiménez Cancino y pues él me empezó... Que entrenan en el Jardín del Arte, ¿no? En el Jardín del Arte. ¿Qué días se entrenan ahí? Ecológico. ¿Qué días se traen en el Jardín del Arte? Pues normalmente lunes, martes, jueves y viernes, los miércoles de repente es un poco más largo y podemos ir al ecológico y ahí como hay más espacio o a veces vamos a los fuertes a hacer cuestas o aquí a La Paz. O sea, digamos que fue el tomar la decisión de decir, tengo ganas de experimentar un nuevo deporte, empezaste a correr veinte minutos, veinte, veinticinco, empezaste a entrenar con Sergio, te empezó a gustar, te empezaste a involucrar y ahora, bueno, ya maratón. Pues ya me eché mi maratón, solo uno, el segundo me lo cancelaron que había sido Nueva York y pues medios maratones. Bueno, platícanos del maratón anterior, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te inscribiste? ¿Cómo fue? O sea, si una persona se quiere inscribir en un maratón, ¿qué tiene que hacer? Desde que empecé a entrenar, quería inscribir en un maratón, pero entrenaba a mi hijo que me esperara. Entonces me tardé como un año y medio más o menos preparándome. ¿A un año y medio? Llevaba como seis meses corriendo, ya tenía un poquito de volumen y como por febrero del año pasado, del dos mil once, pues se abrió, se abre Chicago más o menos en esas fechas y me metí. Fue un gran reto para ti, obviamente, ¿no? Ya todo el año le pones una metita y pues a entrenarle. Oye, y bueno, llegas a Chicago a correr el maratón, ¿qué pensabas en ese momento? O sea, es un reto personal enorme, me imagino, ¿no? Sí, es un reto, es algo que le metes todo el año y pues cuando... Yo creo que a mí se me quitaron los nervios antes de subirme, hasta que me subí al avión. Cuando llegué a Chicago, pues ya sabía a lo que iba, ya estaba como más concentrado. Una semana antes me dolían hasta las orejas, los dolores psicológicos, todo. Y pues ya llegué, al otro día nos fuimos a la expo a recoger el numerito y pues a darle un poquito al paseo. ¿Te inscribes por internet? ¿Por dónde te puedes inscribir? Escribes por internet. Ahí haces tu pago, todo. Pero depende del maratón y depende de la fecha. Por ejemplo, en Nueva York me tuve que meter por agencia de viajes. Por ejemplo, si una persona, alguna persona que nos esté viendo que a lo mejor diga, tengo curiosidad de empezar a correr, ¿le recomiendas obviamente que sí se meta a un grupo? ¿Es más fácil hacerlo en un grupo? Pues depende, mira, sí es más fácil hacerlo en un grupo. A lo mejor el grupo te lleva, que es mucho más facilón, pero pues a mí creo que me concentra un poquito más que cuando corro, corra ya solo, no correr tanto en grupo. Y sí recomiendo, no te entrenes solo. Claro. Que alguien te lleve, porque pues sí, te lleva su, pues su... Su aspecto personal, ¿no? O sea, sí es importante lo que vas sintiendo cuando corres y a lo mejor es como un momento tuyo, ¿no? Y como su ritmo, así como los entrenamientos como deben de ser. Ok, por ejemplo, obviamente hay otras metas, ¿no? ¿Ya tienes algo planeado para el próximo año? Pues ya, ya, ya tenemos ahí un... ¿Y hay algo en puerta? Hay tres opciones en puerta. Y obviamente para estas opciones igualmente te vas a preparar. Y no solamente es una preparación física, sino es una preparación también psicológica. Obviamente tienes que estar concentrado, tienes que ser disciplinado. Y bueno, y por supuesto la nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué haces con la nutrición? Cuéntanos un poco acerca de qué haces con la alimentación. Como seis veces al día, desde que me despierto. Tomas tus colaciones. Me echo mi... Pues algo para arrancar, ¿no? No se vale arrancar con el estómago vacío, que te consumes el músculo. Ya, después, desayuno, mi colación a mediodía y a media tarde, cena y la comida. ¿Tomas algún complemento, algún suplemento? Tomo vitaminas. Este... Y pues ya depende ahí la... Pues nuestro entrenador nos checa los niveles de sangre. Y pues ahí él nos recomienda ahí como qué vitamina nos falta. Siempre es importante estar como obviamente regulado independientemente de un médico, del entrenador y por supuesto del nutriólogo, ¿no? Muy bien. Así es. Pues Coco, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Creo que eres un gran ejemplo para todos los chavos que nos está viendo. Una persona, como lo digo, trabajadora, responsable, porque además él trabaja y estudia al mismo tiempo. Toma muy poco y, bueno, ya no fuma. Y entonces creo que es un ejemplo de vida para todas las personas que nos están viendo que quieren buscar una vida más saludable. Nosotros continuamos aquí en Sí de Comer Se Trata. Vamos a un corte y regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.